¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les traigo la diferencia entre what about you y how about you. La primera, yo la traduzco o se interpreta como y tú, pero ¿qué acerca de ti? Y la segunda, ¿cómo? ¿Cómo acerca de ti? Vamos a ver los ejemplos para poder entenderlo. My name is Kike. Mi nombre es Kike. What about you? ¿Y tú? O sea, aquí estoy hablando sobre un qué. ¿Cuál es ese qué? Ese qué es el nombre. Me estoy presentando. Entonces, para no preguntar what is your name, simplemente digo what about you? Y tú, o sea, lo mismo que te he dicho yo, pero ahora aplica para ti. What about you? Para no decir tu nombre. What about you? Simplemente, ¿y qué acerca de ti? O sea, ¿cuál es tu nombre? Vamos ahora con how about you? I feel terrible. Me siento terrible. How about you? ¿Y cómo acerca de ti? Si te fijas, el what about you corresponde a un qué. En este caso, el nombre. El how about you corresponde a un cómo. En este caso, el estado de ánimo. ¿Cómo me siento? O cómo te sientes. Para no preguntar how do you feel, simplemente decimos how about you. O sea, quiero saber algo de tu estado de ánimo. O de cómo te sientes. En mi caso, I feel terrible. How about you? ¿Cómo te sientes tú? O sea, ¿y cómo acerca de ti? Acá es, ¿y qué acerca de ti? Bien. Vamos a pasar a otro ejemplo. Acá lo tenemos. En el caso de how about you. How are you? ¿Cómo estás? Are you sick? ¿Estás enfermo? No. I'm fine. No. Estoy bien. How about you? O sea, ¿cómo acerca de ti? ¿Sí? O sea, yo no estoy enfermo, pero quiero saber de ti. Quiero saber tú cómo estás. Ahora vamos con what about you. What do you do for a living? ¿Qué haces para vivir? ¿A qué te dedicas? What do you do for a living? I'm a teacher. What about you? Soy un maestro. ¿Y qué acerca de ti? O sea, la misma pregunta que tú me hiciste, ahora yo te la regreso. Pero para no repetirla, simplemente digo what about you. Conclusiones. El how about you corresponde a un cómo de la situación, de cualquier cosa que implique una opinión o un cómo. Simplemente que demande una situación de opinión o de un estado de ánimo o de un cómo sobre cualquier situación. Y el what about you corresponde a un qué. Demanda una pregunta, puede ser en el presente o una pregunta en el futuro. Por ejemplo, I don't want to go to the movies. No quiero ir al cine. What about you? Y tú, o sea, tú quieres ir al cine, demanda una pregunta sobre algo que va a ocurrir, sobre algo, sobre un plan. ¿Sí? Sobre algo que se quiere hacer. I don't want to go to the movies. No quiero ir al cine. What about you? Así de fácil. Bien. Amigos, este es un tema bastante sencillo. Disculpen las molestias por no poder preparar aquí con cámara y todo más fijo. Entonces, es un video así que por las, ahora sí que la falta de tiempo me llevó a hacerlo así rápido. Un poquito improvisado, pero creo que la explicación es la adecuada. Es algo muy sencillo y tuve que hacer este video porque me he dado cuenta que algunos estudiantes, incluso de nivel intermedio, todavía tienen dudas en el how about you y el what about you. Así de que espero que con este video les haya quedado resueltas sus dudas. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.